Quiero pedir disculpas porque no he podido hacer los versos insanos La causa es que todavía vivo en Venezuela Y lastimosamente, cada cierto tiempo Los problemas se vuelven peor, agudizan Y me han quitado demasiado la luz Y por ende, me han quitado el internet Porque yo tengo internet por una antena Bueno, de verdad que es triste Porque yo veo que hay otros países que les está pasando lo mismo No vayan a pensar que Venezuela se acomodó Venezuela normalizó la pobreza Normalizó la escasez de servicios Normalizó la inflación No fue que se acomodó Fue que la gente ya lo normalizó Ya la gente piensa que eso es normal Y si tú vives en otro país Simplemente te quiero dar ese consejo No caigas en el engaño De que lo gratis Termina siendo gratis Si Todas esas cosas gratis que prometen los gobiernos Simplemente terminan Siendo Aunque suene feo El hoyo De la tumba Del pueblo Todo lo gratis en Venezuela no funciona La luz El agua El internet del gobierno Y no es que sean gratis Es que son muy baratos Que prácticamente sale más caro Comprase una cerveza Para que tengas una idea Si Entonces De verdad que pues Se me ha ido de las manos Y me Me siento triste Porque es algo que yo no puedo controlar Si De verdad que pues Vamos a ver si lo puedo hacer hoy Mañana O el lunes O el martes Ya le dije a Pixonic Que me diera unos días más Bueno gente Vamos a comenzar viendo esto Porque Son datos Oficiales Del juego El juego Ha compartido esto Por motivo de Los nueve años De aniversario Y yo quiero analizar Estos datos Los datos interesantes Y no todos Porque Realmente Me ha dejado Con la mente estallada Si Escucha esto Casi Treinta millones De usuarios Nuevos Registrados Aquí ellos dicen Que es un Cuarenta por ciento De crecimiento Joder Dime Dime en los comentarios Cuanta gente dice Me voy El juego El juego es Injugable El juego es Pay to win Etcétera Este juego ya Está en En la fosa Y hay Treinta millones De usuarios Nuevos Yo sé que Muchísimas cuentas Son nuevas De nosotros mismos Yo tengo Una cuenta nueva Ejemplo En EOS Pero Treinta millones Es demasiado Ojo Que es demasiado Déjame en los comentarios ¿Eres nuevo? O eres Alguien Que ya lleva Bastante tiempo Si Yo he quedado Esto flipando Porque estos datos Son del 2022 Al 2023 Según Lo que ellos Resaltan Aquí En azul Esto me hizo Pensar Que hay que Comenzar Hacer contenido Para gente Nueva Si o no Porque La gente Nueva Es la que Está llegando Yo creo que Hay gente Nueva Si Y hay gente Vieja Si Hay que Comenzar Hacer contenido Para gente Nueva Mira Mira este Otro Dato Más Si Cerca de los 5 millones De Jugadores Activos Al mes Y 600 mil 600 mil Al día 600 mil Al día Yo juego Más que Todo Liga Campeón Tengo Dos Cuentas Y Te soy Sincero A veces No consigo Batalla Dura Uno Dos Minutos Y No consigo Batalla Vuelvo Y repito Me imagino Que todos Estos Usuarios Son Usuarios Nuevos Porque En la Cuenta De IOS Que Ya estoy En Liga Plata Casi Que Voy Para Oro Y Simplemente Le doy A jugar Y De Una Vez Consigo Batalla Y Ya sé Que Son Usuarios Nuevos Por Las Combinaciones Que Hacen Combinan Toda Clase De Armas Y Bueno Son Bastante Notables Que Son Nuevos Ok Que Piensas Tu El Juego Está O Está Más Bien 40% De Crecimiento En La Base De Jugadores Es Impresionante Pero Ya Te 6 Millones De Usuarios Activos En Los Últimos Dos Años Y Está Bastante Bien Si O sea Hemos Llegado A tener 6 Millones Ahora Cuál Es El Dato Perturbador Cuánta Gente De Estos 30 Millones Se Quedan En El Juego Porque No Hay Gente Liga Campeón Porque La Gente Se Va Porque La Gente Abandona Y Yo Te Lo Digo De Porque Yo Amo Este Juego Me Gusta Demasiado Si Llevo Ya Siete Años Dedicados A Este Juego Y Yo Me Do Cuenta Que En Campeón Casi No Hay Jugadores Ya Yo Sé Que Hay Un Cáncer Que Se Llaman Los Que Bajan De Liga Y Ojo No Te Confundas Yo No Digo A Esa Gente Que Baja De Liga Porque No Es Competitivo En Campeón Ni En Maestro Yo Digo Esos Mancos Que Bajan De Liga A Liga Plata Y Liga Soldado Simplemente Que Para Tener Ventaja Y Se Escudan De Que El Juego Es Pay To Win Y No Se Hablamos Mucho De Eso Porque Hay Gente Que Se Ofende Con Este Tema Ahora Fíjate Esto Que Me Ha Dejado También Como Que No Encaja 170 Millones De Partidas Jugadas Y 170 Millones Y Hay 30 Millones De Usuarios Nuevos Como Que No Me Encaja Mucho Este Dato O Lo Que Me Hace Pensar Es Que La Gente Baja El Juego Se Echa Unas Partidas Comienzas A Estar En Liga Soldado Liga Plata Y Te Das Cuenta Del Desastre No Entiendes Por qué Alguien Te Mata No Entiendes Por qué No Puedes Matar A Alguien No Entiendes Dónde Están En Bajas Para Mí Deberíamos De Decirle Deja De Ser Manco Hermano Deja De Ser Manco Porque Estás Dañando El Juego Hay Muchísima Gente Nueva Pero La Gente No Termina De Entender Qué Es Lo Que Está Pasando En Ligas Bajas Es Lo Que Yo Presumo Porque Esto No Me Me Encaja 170 Millones Y 30 30 Millones Usuarios Nuevos No Me Encaja Estas Son Las Estadísticas Oficiales Durante El Año 96 Cosas Nuevas Ítems Nuevos Y Esto Es Lo Que Me Hace A Mí Pensar Que El Juego Se Mantiene Vivo Es Debido A Esto Si Yo Lo Comparo Con Otro Juego Similar De La De La Familia Si Allí Está Mecharena Allí Está Battle Of Titans Bueno De Verdad Que Ningún Juego Hace Tanto Contenido Nuevo Como Guard Robots Y Eso Se Agradece Porque Mantiene El Juego Vivo Interesante Yo Sé Que Muchísimas Cosas Nuevas Están Chetadas Los Pilotos Etcé Pero Bueno Ya Son Opiniones Particulares Mías Porque Yo Soy Un Veterano Pero La Gente Nueva Simplemente Va A pensar Que Esto Es Nuevo Y Es Chido Si A Ver Han Han Hecho 6 Robots Nuevos 5 Ediciones Especiales 3 Titanes Nuevos 2 Ediciones Especiales 22 Armas Nuevas 21 Ediciones Especiales 4 Naves De Soporte 3 Drones 5 Módulos 21 Pilotos Y 4 Bichas De Estas Bastante Contenido De verdad Que Esto Está Muy Bien Ojalá Que Estas Cosas Nuevas Que Vengan Los Pilotos Para Los Titanes Y Las Ediciones Ultimate Sumen Y No Se Vuelvan Un Dolor En El Trasero Si Hay Otras Cosas Que Nos Recuerdan Que Se Dieron En Este Año Como El Modo PVE Este Que Se Lama Exterminio Super Bien De Verdad Que Ha sido Lo Mejor En Este Año Los Marcadores Yo Sé Que Los Marcadores Los Premios El Primero Y El Segundo Y Tercer Lugar Son A veces Imposibles Abajo En La Línea De Avance Son Bastante Buenos Así Que Digamos Que Es Algo Interesante Eso Más No Es Super Super Y Springfield El Mapa Si Ahorita Va Venir Llamantado Y Esto Pero Este Mapa Simplemente Es La Versión Remasterizada Si Necesitamos Mapas Nuevos Ahora Este Es Otro Dato Que Te Hace Pensar Que El Juego Va Sumando Si Fíjate El Canal De The War Robots El Canal Oficial Llegó A Los 3.5 Millones De Suscriptores Aquí Dice 900.000 Suscriptores En Un Año Yo Metí Acá En Esta Red Social Para Medir Si Cuál Ha Sido El Avance Del Juego Y Fíjate En Marzo Del Año Pasado 2022 Tenía 2 Millones 500 Más O Menos Y Hoy En Día Cuenta Con 3 Millones 500 Así Que Si Llegó Al Millón Y Eso Me Hace Pensar Fíjate Acá En El Canal Oficial Me Hace Pensar Que El Juego A Pensar De Que La Gente Le Lanza Mucho Hate Que La Gente Dice No Se Que Que El Juego Bla 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 Yo Mismo A veces Me Juego Va Creciendo En La Base De Jugadores Etc Así Así Que Quise Compartir Esto Contigo Porque Uno A veces Siente Que El Juego Está Asfixiándolo Como Jugador Y Te Recuerdo Que Liga Campeón Liga Maestro Es Una Liga Donde La Gente Tiene Mucha Ventaja Donde Te Vas Enfrentar Con Gente Que Tiene Mucha Ventaja Pero Hoy En Día Sin Los Drones Chetados De Antes Sin Los Escudos Por Así Decirlo De Los Drones El Juego Es Mucho Más Jugable Es Mucho Más Jugable Si Así Que Bueno Que Te Padece Todos Estos Análisis Me Quedo Sorprendido De Verdad Que Bastante Bastante Sorprendido Con Pongo Aquí El Símbolo Del Dólar En Todas Las Plataformas Es Bastante Dinero Pero Fortnite En La Versión De Celular De Móvil Si Celular Tablet Todas Estas Cosas En 90 Días Recaudó 100 Millones En 90 Días De Haber Sido Lanzado 100 Millones Es Bastante Pero Bueno Hay Otros Juegos Que Facturan Mucho Mucho Más Bueno Gente Quizás Este Estadísticas Nos Vemos Y Que La Sigas Pasando Muy Bien Bye Bye